Este hombre tocaba la campana todas las noches advirtiendo a la gente que se fueran a casa, ya que estaban siendo acechados por una malvada bruja. Preocupada, una mujer esperó a su esposo, sin saber que estaba borracho e inconsciente en un bar. Después de esperar lo suficiente, finalmente entró y cerró la puerta. La niña estaba pidiendo a Dios que su padre regresara a salvo, cuando de repente alguien golpeó la ventana y la niña abrió las cortinas. Al ver a su abuela afuera, quiso abrirle, pero su madre se lo prohibió. Sin embargo, la niña hizo caso omiso y la bruja las desvivió a ambas. A la mañana siguiente, el hombre negro acusó al esposo por su negligencia y le mostró lo que la bruja le había hecho a su familia, ya que...